¿Qué es el dolor de la migraña? La migraña se asocia con mucha frecuencia y nosotros lo que hacemos es aplicar la misma técnica que utilizamos con toxina, la migraña, utilizarla también para el bruxismo. Se infiltran los músculos más heteros aquí en la mandíbula y también los temporales y suele ser bastante eficaz. ¿Por qué? Porque no solo es un tratamiento analgésico sino que además es relajante muscular, es decir, que tiene esas dos vertientes de tratamiento para el bruxismo y complementa en muchos casos la férula que lleva por la noche el paciente y otro tipo de tratamientos como puede ser fisioterapia, etc.